saludos amigos bendiciones vamos a cambiar este ay disculpen voy a tratar de hacer el video mas corto un dado 11, un 116 ahora pause removemos estos dos tornillos 11 porque lo que hacemos metemos los chicotes por el medio aquí necesitamos quitar este también bueno a ver si los encontramos ahorita también pasamos a retirar un 10 de este lado y un 11 de este lado bueno al revés y un 11 de este lado ahí esta ok lo que vamos a hacer con un 13 con un 13 vamos a a despegar este el poste porque lo que hago los meto por aquí para que no estén expuestos afuera ya que cuando los tienen afuera siempre se golpean y se hacen feos como ven estos nada mas que la persona que los traía antes los traía por afuera y se hacen feos después yo los cambie por adentro pero pues ya como quiera a veces están mas duros ok pausale ya empezamos a empujarlo ya que el tornillo tiene una muestra cuadrada una llave aquí sale nuestro nuestro chicote de la transmisión y pasamos a remover nuestro tornillo 10 hijos que pasa ese es el problema y pasamos a remover nuestro tornillo 10 con las máquinas quitamos estas tapas para que no estorben y ya no mas va enganchado abajo no el problema de este chicote que la maquina estuvo mucho tiempo parado esta bien reseco esta muy duro si pueden ver le puede echar unos dobles de fuego o grasa en este caso como la trajo un cliente le vamos a poner otro nuevo porque despues no vaya a jalar y como quiera el trabajo de quitarlo se esta cobrando y como quiera me trajo el chicote ya si quiere llevarse el otro de extra como emergencia pues esta bien pero verdad no mas que aqui se nos capo el tornillo de aqui aqui ahi va a ser un buen trabajo para quitarlo bueno thank you y regresamos aqui esta el chicote nuevo como ven esta bien bueno aqui aqui paso algo el tornillo se capo se trozo es un tornillo este entonces pues para quitarlo como son tornillos como son tornillos que hacen cuerda tambien va a estar pero bueno lo que estoy mirando que que no tenemos problema yo asi lo voy a dejar y le aseguro que no va a haber problema lo puedo quitar lo puedo cambiar ahí es la excepcion de ustedes este como le quedo suficiente rosca y entra presion ahi esta como quiera la el chicote este el chicote este siempre hace fuerza hacia abajo no tiene movimiento aqui la base le digo que quedo quedo bien vamos a meter que asiente mas ahi esta entonces ya ven solo voy a dejar asi este este porque seria un show hacer este trabajo y pues no no le garantizaba que no se iba a romper estan como son son maquinas que traen en entemperie se mojan y han estado mucho tiempo paradas y pues asi las vamos a usar honestamente le garantizo que no va a haber problema no soy tan tan delicado tan delicado la maquina es mia a veces me expreso como a veces me expreso como este que la maquina es de un cliente para que me entiendan o se hacen un trabajo para alguien asi pero si 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 el cliente en este caso pasa eso pues ya se le advierte yo siempre les advierto que es bien dificil con maquinas asi este que traen un tralas abiertas o que o ya las tienen tiempo parada que 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 no sucedan estos casos porque este es como un metal este es como un fierro soldado y no entonces este me ha pasado mucho es como el caso cuando cuando cambiaba catalizadores yo siempre les decía no les recomiendo que no no vaya a pasar nada con su los tornillos de los catalizadores de un carro es muy comun que siempre esta quitando los humos y se quiebren vean son esas situaciones yo les digo la maquina es mia no soy tan delicada no amigos esta bien blandito ahora si vean nuestro problema y ya solamente aqui le damos el ajuste aquí le damos el ajuste que queramos normalmente a veces lo que he mirado se va a marear la gente ahi esta normalmente le dejo como una media pulgada salida ahi esta ok entonces pasamos ya le pasaste eso ya ajá ok pues ya vamos a empezar a a armar aqui esta tapadera aqui normalmente lleva un tornillo aqui un 10 pero tampoco se lo pongo porque realmente siempre la ando armando ni quiera le digo no ahi no se cae y aqui estan las velocidades neutral primera segunda hasta tercera ya esta ya aqui esta nuestro chicote y pasamos nuestro otro chicote de para hacer más corto este video lo que voy a hacer es cortar armar todo para atrás cortale mi chavo bueno entonces dejamos nuestros chicotes por el medio de esta por el medio de esta la cara ok un poco batallamos ok un poco batallamos ahorita la vamos a calar pausa pero voy a decirles algo ok bueno ya esta amigos ya pusimos el cable de de la transmision realmente se siente la diferencia muy blandito este normalmente aqui se empieza a sentirlo tenso normalmente ya lo a veces llevamos llevamos aqui con la mano cerrada ya esta ya este para que descanse le puedo cerrar mas el tornillo ese y este realmente bueno ahi se va metiendo lo puedo sacar mas el tornillo este este va saliendo mas pero nos quedaria la mano muy abierta o sea normalmente como ahi queda abierta lo que hago la voy metiendo la voy metiendo y ahi esta que me quede que me quede tenso ahi ya no mas tantito porque normalmente llevamos la mano cerrada y ahi caminaria entonces este la vamos a prender aqui les traigo un tip a los que traen toro por seguridad es recomendable que traigan su chicote pero que pasa si el chicote se te rompe lo que puedes hacer es normalmente este este es un un resorte que va aqui atorado aqui lo voy a poner que es para regresar el chicote que se apague este es el switch del break que le dicen el break cable entonces lo que yo hago a veces lo regreso ahi y prendo mi maquina ya cuando termino la apago ahi ahi la apago la hago manual son como algunas emergencias en este caso no tengo apenas lo acabo de ordenar ya saben hay problemas a veces en que llegan las las partes pero ok esta maquina ok bueno entonces el problema era el chicote que estaba muy duro realmente se esforzaba uno y este aunque lo tuvieras bien cerrado como que el chicote de dentro por dentro no tensaba del otro lado y este realmente la maquina no caminaba ahorita no se si pudieron ver o lo que sea este ya con ahora si cerramos nuestra mano y la maquina avienta este y especialmente en casas de hasta de subidas la tenemos que puchar nuestro cable era el problema estaba muy reseco a veces lo que les garantizo ponganle grasa aqui pero bastante grasa y eso va lo que va a causar que el agua no aqui llenenlo de grasa grasa de valero lo que sea este la grasa la agua no va a entrar facilmente aparte que le va a ayudar este pues es todo amigos cuídense bendiciones espero que les haya servido voy a hacer mas videos como cambiar este el cable break ahorita tengo otro trabajo este mas para adelantar el poquito para que no se pierda esta maquina este los tornillos de aqui estan entronados estan capados lo que vamos a hacer es mas facil este ordenar este el carter y cambiarselo no tiene chistes esta facil estos tornillos estan muy muy duros en especial prefiero yo ordenar esto me ahorro mucho este y pues muchos mas tips tambien tengo otro trabajo una transmision para aquella maquina que esta alla esta transmision este vale como 300 350 no se dependiendo verdad pero pues son maquinas comerciales es para esa maquina tambien toro toro exmar viene siendo lo mismo es mas a veces diferencia este el motor que puede traer un kawasaki este pues saludos bendiciones y nos estamos viendo thank you bike